¡Las mejores ofertas día! Hasta el miércoles tris, agua mineral sin gas marca día por 2 litros a 60 pesos, 50% de descuento en la segunda unidad en postres de marcas seleccionadas y balde con bloques por una unidad a 1.599 pesos. Conseguí estas ofertas también en díaonline.com.ar ¡Cada día más cerca!